Royal, Royal, MDP, para el señor Radio Pentagrama, una persona que salió de la nada y ahorita es una chicoanada. Vámonos con el tema, un tema que solicitó por acá Radio Pentagrama para toda la juventud, esa juventud potosina, juventud bailadora, ese es el Rey del Ramón. Vámonos con el tema, un tema que solicitó por acá Radio Pentagrama para toda la juventud, ese es el Rey del Ramón. Esos cancheros, cancheros arrabaleros, siempre con el pájaro de los dos, cinco mil rutas, huepa que, 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 huepa que. Suavecito, que ahí viene la madura, gozémosle en Champacú, mi barrio más popular, gozémosle en Champacú, mi barrio más popular. El tema que nos dice, Champacú, Champacú. Venga para todo mi patota, ahí en el barrio de Santiago, esos guachalacos. Champacú, Champacú. Siempre con el ruto. Champacú, Champacú. Champacú. Y camarada, pisos en la libertad Vivís en la libertad Siempre con el jeje Jejeje ¡Fresque loco! ¡Fresque loco! ¡Fresque loco! ¡Fresque loco! Chompacú, chompacú, mi tierra que no lo olvido, chompacú, chompacú, mi lindo barrio querido, chompacú, chompacú, mi tierra que no lo olvido. ¡Ingenero! ¡Otra montaje, por favor! ¡Ingenero! ¡Otra montaje, por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Champacú Bailemos la suavecito Calle en la madrugá Bailemos la suavecito Calle en la madrugá Gozemos del Champacú Esos piches chiquillas Aquí en el Callejón de la Muerte Puro piches tronados de la muerte Chiquillas Champacú, Champacú Champacú, Champacú Tierra que no lo olvido Champacú, Champacú Qué lindo barrio querido Champacú, Champacú Chépele, chépele Tierra que no lo olvido Ándale en mi radio pentagrama Ese es el volumen 5 Penta Juárez, Willy Carrillo Y también espere en Campo Domingo Casador La nueva producción de su servidor José Luis Hernández Mix Chacaladas Mix Chacaladas Mix Chacaladas Pídelas 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 cada domingo Mix Chacaladas Ahí viene de todo Viva Todas mis Chacaladas Mix Chacaladas Las grabamos este día, bato ¡Oh, yeah! ¡Judia para mi tierra! ¡Judia para mi amor! ¡Venga para toda la razota! ¡Allí donde la fina! ¡Judia para mi tierra! ¡Judia para mi amor! ¡Judia para mi amor! Bailemosla suavecito Caliente en la madrugá Bailemosla suavecito Que viene la madrugá Gocemos del Champacú Mi barrio más popular Gocemos del Champacú Mi barrio más popular Champacú, Champacú Un barrio querido Tranquís, tranquís toda la banda ¡No se empujen por ahí! ¡Que no se empujen! ¡Vente a grama ahí, porfa! Tranquilo, tranquilo, manota ¿Cómo salen por ahí? Tranquís Tranquís por ahí, venta grama ¡Guerra que no lo olvido! ingeniero ¡Otra banda que! ¡No te apujen! ¡Suscríbete! Ingeniero, con la banda que es, por favor! Chapacú, Chapacú, lindo barrio querido Chapacú, Chapacú, tierra que no lo olvido ¡Cándale mi chamba! ¡Champacú, Chapacú, venga lo desmorzado!